Pues hola, Nuria. Hola, Ruta. Te vuelvo, te voy a preguntar cómo te sientes hoy, que tú sabes que es el comienzo, el final de un comienzo importante, y que todos sabemos que algo gordo espera, ¿no? No sabemos qué. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y cómo te has sentido estos días? Estos días han sido ha tenido dos partes, una a la interna y otra a la externa. La interna ha sido un cúmulo de explosión, de sensaciones, de emociones que todavía las tengo ahí guardadas, están por digerir muchas de ellas. Después ha estado la externa, que ha sido muy gratificante, el ver a la gente que ha pasado por la sala, lo que ha despertado en ellos, la gratitud, que es una cosa que a mí me alucina cuando me dan las gracias, por haber pintado, por haberles enseñado, mostrado mis sentimientos y hacerles sentir a ellos también. Es muy gratificante para mí, sin embargo, me dan las gracias. Llegar tanto a... Y me da la sensación de que sí, de que es el comienzo de algo importante. Yo nunca había colaborado así a nivel multitud, porque hemos sido una multitud. Había colaborado con alguno, algún escritor, en una forma de un trabajo preciso, pero así no. Y esto ha sido parte de una gran experiencia, un gran aprendizaje y una sensación de querer más. De querer más. Ha sido... Esto no puede terminar aquí. No puede terminar aquí. Y yo sé que va a continuar, porque sé además por la gente que ha colaborado aquí y por alguno de los compañeros con los que ha hablado que nos hemos quedado con ganas de más. Entonces, ahora hay que ponerse las pilas y seguir en eso. Sí, sí. Hay que seguir rodando, rodando y rodando. Y haciendo una bola cada vez más grande. Sí, porque ya hemos visto que las colaboraciones mueven mucho. Y dan muchas satisfacciones. Sí, a nivel personal y a nivel global, porque no solamente es del poema que tú has escrito o el cuadro que yo he pintado, es que cuando lees lo que otra persona ha visto en tu pintura o cuando alguien ha pintado algo sobre tu poema, es increíble la sensación. Sí, sí. Es increíble. Entonces, todo eso no podemos dejar de vivirlo. Es un intercambio precioso. Sí, hay que vivirlo y hay que repetirlo y hay que ponerse las pilas. Muy bien, Nuria. Le alegro hoy estar aquí contigo. Mucho. Yo también de que estés en el cierre porque para mí era importante el abrir y el comienzo fue muy importante tener a los compañeros aquí conmigo. Pero el cierre siempre es muy emotivo. Claro. Y más este que es que me estoy emocionando. Emocí la típica. Más este con con esa recogida de esa rota que tú y yo sabemos lo que significa y el que estés aquí también para poder recogerla juntas para que es muy importante. Gracias, Nuria. Esos son besos. 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 Bien, pues ya está, Nuria. Yo he cumplido con misión y con todo el gustazo del mundo. La verdad. A mí ya sabes que me has hecho feliz. Que te quiero mucho. Y yo a ti. Que quede constancia de eso, por favor. Sí, sí, sí. A la luna pongo por testigo. Ay, de que nos queremos y que estáis aquí también todas hoy juntas con nosotros, ¿vale? Sí, besos a todas. A todas. A Charo, al Inés, a Maya, a Loli, a Elvira, a Mar, a Mavi, a Maricruz, a Luis, a Chere, a Pérez, a Pérez. Falta alguien. Falta alguien. Loli, ¿le hemos dicho? A Mirem. Mirem. Estábamos hablando de ti hace dos segundos con tu poema. Es que somos muchos. Muchas. Pues a todos. Que os quiero y que espero seguir a vuestro lado mucho tiempo. Más de eso. A ver, que hace, claro, bonito. Gracias.